La buena música, la buena música, en la mano de la combinación perfecta Jalumix y el Bona Jalumix, recorriendo el camino que va hasta el valle del lago azul Me encontré la más bella y encantadora Marli Jesús En su lindo azabache montada en pelo trotando va Y se adorna el vestido con lindas plumas del pavo real Montada en su caballo todas las tardes sale a pasear, sale a pasear Linda amazona, ojos de cielo, ella morena es, morena es Recorriendo la sabana, allá viene Marli Jesús Se bañaba, jugueteaba en las aguas del lago azul Recorriendo la sabana, allá viene Marli Jesús Se bañaba, jugueteaba en las aguas del lago azul Música Música La buena música, la buena música, en la mano de la combinación perfecta Ellos parecen hilos de oro que con el sol Le dan brillo a su cuerpo que hasta la cubren cual largo son Es de piel de conejo toda su ropa que viste así Y todos sus collares que son colmillos del cabalí Quise robarle un beso pero el encanto se la llevó Se la llevó cuando la vi de nuevo en su caballo Me dijo adiós, me dijo adiós Música Recorriendo la sabana, allá viene Marli Jesús Se bañaba, jugueteaba en las aguas del lago azul Recorriendo la sabana, allá viene Marli Jesús Se bañaba, jugueteaba en las aguas del lago azul Música 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 Música